Un nuevo accidente se suscitó en la autopista La Paz del Alto. Seis motorizados están involucrados en ese hecho. Sí, efectivamente se han producido dos accidentes aquí en lo que es la autopista, altura curva Munaipata. En primera instancia tenemos un choque, objeto fijo, vale decir, a los separadores de ambas vías de cemento y al poste, protagonizados por el camión. Y otro caso que tenemos en Casil de Subida, donde un camión también tuvo un choque con un vehículo patrullero que se encontraba dirigiendo el tráfico en el lugar. Cuando empieza a llover por la autopista hay que tener precaución, ya que se vuelve desvaladiza y eso hace que pierdan el control de los motorizados y se ocasionen estos accidentes. Vecinos del lugar piden más controles por parte de la policía, a lo que no sería la primera vez que sucede este tipo de hechos. Aquí siempre puede ser un bus acento, allá siempre. Después un camión también, toda esta curva es peligrosa. Hasta el día de hoy no hicieron nada las autoridades, tampoco hicieron poner un muro de contención, no es la primera vez y es cada vez que pasa esta desgracia, la anterior era la flota, después ahora era la cisterna, ahora el taxi, el anterior igual no. Siempre pasa, aquí había árboles, ya no hay nada, ni árboles. Esta es la curva más peligrosa de eso, ¿no? Según la autoridad de tránsito no existen heridos registrados, pero sí daños de consideración. La policía pide a los conductores más precaución cuando manejen en la autopista y más aún cuando llueva.